No te pueden comparar Con la luna, con el sol Con el mar, con las estrellas No te pueden comparar De las cosas que hizo Dios Eres tu mi adoración Yo te quiero cual ninguna De las cosas que hizo Dios Tú estás en mi corazón En mis ojos, en mi voz En mis noches, en mis sueños En el aire que respiro Amor Tú estás en mi corazón No te pueden comparar Con la luna, con el sol Con el mar, con las estrellas No te pueden comparar De las cosas que hizo Dios Eres tu mi adoración Yo te quiero cual ninguna De las cosas que hizo Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!